Mi nombre es Leonela Vallecillo-Curiel y yo soy coordinadora de servicio de emergencias en la unidad de planeación de seguridad empresas de Cal OAS. Bueno, mi trabajo me gusta mucho porque trabajo con mucha gente que son maravillosas aparte de eso. Cal OAS es una gran agencia donde estar y también puedo ayudarles a los dueños de las presas a crear estas formas y también ayudarles a quién tienen que contactar durante una emergencia. Muchos vamos a las presas para divertirnos, andar en botes, andar en lo que sea, ir a nadar, pero no pensamos en las consecuencias cuando una presa fuera a quebrarse. Lo que hago es reviso documentos que nos mandan los dueños de presas. Son documentos en el cual indica cuáles serían sus procedimientos o procesos durante una emergencia. También tienen que demostrar que han contactado a todas las agencias que son impactadas por una si se quebra por ejemplo la presa y asegurarse de que ellos saben cuáles son sus responsabilidades durante una emergencia. Mi nombre es Leonela Vallecillo-Purriol y yo soy Cal OAS.